Y esto es para recordar, aquí habitamos a Super Esprado, el rey del mambo. ¡Eh! ¡Que sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Vámonos el rey! ¡Sop! 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 ¡Sí bailas mambo! ¡Sí bailas mambo! ¡Oh! 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 ¡Venimos, señora, música celosa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mambo! ¡Vaya! ¡Y sigue, sigue, sigue bailando al ritmo de... ¡Esparta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuera! ¡Fuera, suera, suera! ¡Joubala! ¡Helundo padre! ¡Sandrita! ¡Háyanlo, Sandrita! ¡Si! ¡Me gusta el mambo! ¡Sí, ahí hablar! ¡El inscreping! ¡Sí, ahí hablar! Mara, barata, timba Y hablar Mara, barba, batí Y hablar ¿No, que no? ¡Venimos la vuelta! Sí, sí Me gusta la rosa Y hablar Me gusta la lena Y hablar Ana María Y hablar Me gusta la aura Y hablar Y muchas más ¡Ah! ¡Este ritmo sabroso! ¡Venga bailando, amigo Dino! ¡Ya no te ves! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, papacita! ¡Ya me canté! ¡Y, ay, 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 papadre! ¡Ay, paponito Carranza! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Te habla el cojo! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Salud, papá, ea, 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 ea! ¡Y para el doctor Carlos Rópez! ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 No las vemos Y para el huevo Las que están sentadas ¿Dónde están? Las solteritas Feliquiriqui Matalama chimba Y hablar Esa guitarra ¡Bien! Hermanos de la mesa del presillo ¡Bien nomás! Me encanta la colección que tienen, chamacos Y para mi comadre, Yuri Peñer Ego Seve ¡Sí, sí, sí, sí! Y ya llegó Tomás Mora Y ya llegó Tu Pachuco El huevo Pachuco, bailarí Baila el maco Pachuco, marca el paso Pachuco, bailari, bale el mambo Pachuco, marca el paso Pachuco, bailari, bale el mambo essenhipiú reina lo que tú digas Pachuco, marca el paso Pachuco, bailari, bale el mambo Pachuco, y le va y para el Freddy ¡Ea! ¡Mira más! ¡Señor Alcoso! Pachuco, bailarín, bailar el mambo. Pachuco, marcar el paso. Pachuco, bailarín, bailar el mambo. Pachuco, marcar el paso. ¡Y dije! ¡Es el perito sobroso! ¡Ay, para los brazos amigos, para que lo bailen que yo no sé! ¡Ay, con Mendoza! ¡Ay, con Gabriela Martínez! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Feliz Anatriz! ¡Puerto, Anico Rodríguez! ¡Qué quiero ver! Ven a bailar, ven a gozar conmigo Con la sonora, ven a bailar, ven a gozar conmigo Altepejana Ven a bailar, ven a gozar conmigo Con la sonora, ven a bailar, ven a gozar conmigo Altepejana Ven a bailar, ven a gozar conmigo Con la sonora, ven a bailar, ven a gozar conmigo Altepejana Ven a bailar, ven a gozar conmigo Con la sonora, ven a bailar, ven a gozar conmigo Altepejana Quieras o no quieras serás que llorar, cariño santo Quieras o no quieras serás que llorar, cariño santo Cuando me lo doy, ya me digo que alo, yo sé que tú tendrás que llorar Y yo sé que tú tendrás que llorar Quieras o no quieras serás que llorar, cariño santo Quieras o no quieras serás que llorar, cariño santo Así Escucha Es el pianito sabroso Y Raulito en el piano Es el pianito ¡Fueron, Raulito! ¡Gábatelo! ¡Oye, Mari! ¡Fuerza! 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 ¡Baila la paloma! ¡Es buena paloma, palomita, paloma! ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Siempre caminando, caminando junto al ganar! ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Hay agua que me devuelva solo y la paloma! ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Baila la paloma, 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 paloma! ¡No hay agua que me devuelva solo y la paloma! ¡Para la paloma, paloma, paloma! ¡Ave, Fénix! 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 Bueno, continuamos y avanzamos en esta bonita y excelente tarde. Ahí la presencia de Frecuencia Chilacteca. Ahora todos los grandes amigos que nos acompañan. Ahí para la mesa del Presidium, chamacos. ¿Dónde está el saludo? Mesa del Presidium. Ahí tenemos al Presidente, Vicepresidente, Vicesecretario, Secretario, Secretario de Finanzas. Nombre. A todos los grandes amigos. Ah, ok. Ah, perdón. Sí, tenemos al contador Wences también presente. ¿Cómo de que no? Órale, pues un aplauso fuerte y caluroso, chamacos. Hay palas que están allá atrás. Saludos especiales, muchachas. Están allá atrás, literalmente. No están en otra forma. Porque si no, luego dicen que están hasta allá atrás como las placas de trailer. No, no entiendo esa parte. Pero bueno, ahí está nada más y nada menos que el saludo cordial y especial para todos ustedes. Señores, vamos a continuar con más temas. Vamos a continuar con más música. Invitándolos, por supuesto, para que bailen, para que gocen, para que disfruten de esta bonita y excelente, excelente tarde. Vale, vamos a continuar entonces con más ritmo sabroso. Nada más y nada menos que para todos ustedes que nos acompañan. ¿Y dónde está el aplauso fuerte y caluroso para la mayordomía de San Antonio Abbot? Bueno, me encantan sus ganas, muchachos. En serio. Me encantan, me encantan sus ganas. Pero bueno, señores, seguimos con la música sabrosa. Vamos a hablar con fiesta 85. Vamos a hablar con fiesta 85. Vamos a hablar con fiesta 85. ¡Venga! ¡Venga! Ahí está empezando con el compadre del juego de parte de Alemora. La música baila a la camellona, sin zapato y sin camisa. ¡América estrella! La música baila a la camellona, sin zapato y sin camisa. Con cuatro de las prendidas y una botella de ron. Y una vieja bailarina que pasó en el imperno. Mucho cuidado con la vía. Que va alegre con su cantidad. Me desquemón en la costilla, que a mí son muy grandes la vela Y cuido que me quema, bueno pues Y cuido que me quema, bueno pues Y cuido que me quema, bueno pues Y cuido que me quema, bueno pues